¿Qué pasa si Beto sigue en estado delicado? Beto sigue en estado delicado, está con riesgo todavía. Si bien tenemos toda la fe del mundo que va a salir adelante, pero tenemos que seguir esperando todavía, hay que esperar. ¿Tenía una situación de esta, parecida, por esta campaña que siempre a veces se cruzan? ¿Alguna situación de ese tipo? ¿Nosotros? No, nunca. Desde que nosotros militamos, jamás, ni en la militancia, ni en lo personal, nunca tuvimos ningún tipo de problema con nadie, al contrario. Está a la vista todo el cariño que ha recibido Beto, tanto por redes sociales. Agradezco a toda la gente que nos llama, que está presente. Yo soy oriunda de Canelones, de La Paz. Todos mis vecinos de la zona llaman, se preocupan. Estamos muy agradecidos por todo eso. Lo único que sigo pidiendo es que sigan pidiendo por él, que esta violencia no siga, que se termine, que por favor haya respeto. No, porque por más que fue por militancia, no hay necesidad de esto, porque uno va con respeto en la calle. Y así es como tiene que ser. Todos tenemos ideas diferentes, podemos pensar de otra manera, pero el respeto es muy importante. Y esta violencia tan grave como le hicieron a Beto, no se puede perdonar. No se puede perdonar. Yo pido que hagan justicia por él.